Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Estamos acá con Valentina y Maylen, son mellizas, son albinas, son hermosas y están con su mamá. Son únicas ya que es muy raro este tipo de condición en mellizas y hay mucho desconocimiento acerca del albinismo y su mamá viene hace mucho tiempo investigando y avanzando mucho en el tema. Así que te felicito Patricia por todo lo que hiciste. Con esto que nacieron y te dijeron son albinas, vos ya tenías dos hijos que no eran albinos y fue una sorpresa, ¿no? ¿Y de qué limitaciones te hablaban que lograron superar las chicas? Y bueno, la realidad es que uno cuando nace una persona con albinismo, entra en lo que yo llamo como un cachetazo emocional. Porque la información que recibís de los médicos, en su gran mayoría, es súper desacertada. Cuando nace, uno sale con tu bebé y no sabes, te dicen va a ser ciego. Ahí estamos viendo una producción de fotos hermosas de Valentina y hay fotos de bebés también, que claro, eran muy chiquitas además porque nacieron un mes antes, ¿no? Nacieron de 32 semanas y el sanatorio no lo podía creer que sean mellizas y no gemelas. Claro. Porque el albinismo en sí, o sea, se tiene que dar tanto en mamá como papá de información genética y que se dan esa información albina. O sea, que vos tenés algo de albinismo. El papá. El papá también. Y se manifiesta en tus hijos. En un 25%, exactamente. Vos tenés los ojos muy claros. Yo tengo albinismo ocular en este caso, pero al margen el papá no tiene ninguna condición de albinismo, es un, tiene un portador sano. Mirá vos, lo tienen sus genes, claro, que se ha tenido algún antepasado, ¿no? Y se dio justo el de la información albina. Y tus otros hijos, nada de albinismo. No tienen la información albina. ¿Y qué te dijeron? Bueno, le pusimos a Maylene ante ojos negros porque hay tantas luces en el estudio y ellas son muy sensibles a la luz, por eso recién fuimos a buscar rápido los albinos. Ya tiene, como que te da el sol en la cara, ¿no? ¿Qué sentís, Maylene? Contame. Como que cuando ponen la luz, como que me pongo la mano así porque me empieza a molestar mucho la... La vista. Sí, Valentina y yo estamos más acostumbradas a estar con la gorra que sin la gorra. Y en casa yo me acostumbre más a estar con la gorra, pero Valentina como que está, como que ella está... Yo tenía más acostumbrada que estar con la gorra y ella a veces no, a veces sí. En casa algunas veces yo... Son muy unidas ustedes, ¿no? Sí. Y de la gorra, ¿qué podemos contar? A veces nos peleamos. ¿Se pelean por las gorras? No, hubo un tema en el colegio con las gorras. ¿Qué pasó? ¿Quién lo cuenta? A ver, contame, Valentina, ¿no? No te querés meter en problemas vos. Dale, dale. Total, no es la misma seña, no es la misma seña. No, pero eso era cuando éramos chiquitas. ¿Se hacían sacar la gorra en el cole? No, 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 era cuando... No dejaban la gorra en el cole. No, pero estábamos haciendo una tarea, yo estaba haciéndola de lengua y Valentina estaba haciendo la matemática. Sí. Y yo, viste que estaba así, estaba así, así, y hice así, me sacó la gorra, le sacó la gorra a Valentina, me puse la gorra de Valentina y Valentina se puso la mía. Ah, una pasar por la otra para hacer la tarea y sacar buenas notas. No, la hijo, la hija, hice la tarea de ella y ella le sacó la bena. Buenísimo, genial, lasafa. Y la seguidora le tía cuenta, hizo así, hizo, ¿vos sos, Valentina? No me yo... Ay, Dios, ya aprendieron a sacarle provecho a la situación. Y ya dejamos de volverlo a hacer porque nos vamos a meter en peole. Muy bien, muy bien. A mí me parece que... Preparate porque esto recién arranca. Patricia, fue muy dura decir la noticia, un cachetazo emocional. ¿Qué te dijeron? Que las chicas no iban a poder qué, que ahora están pudiendo. La realidad es que uno empieza con toda esa información de que van a ser ciegas y que no van a poder hacer lo que deseen y que pum, y que pan, y dije no. Bueno, a ver, ¿qué hago con toda esta información? No, voy a buscar, voy a ver qué puedo ayudar, de qué manera... Y es informarte. Y eso es lo que nosotros hacemos desde este lugar. Creamos una página en Facebook que es AlbiAlbinismoArgentina y desde ahí dijimos, no, vamos a encontrar personas con albinismo a que ellos también nos den cuenta. ¿Y hay muchos? Hay un montón de personas con albinismo, no hay un censo en Argentina. Claro. Nosotros somos muchos. Por supuesto, claro. Hay bastantes albinos, Valtino y yo no somos las encasadas. Por supuesto, sí. Y aparte, ellas pueden realizar todo lo que deseen, porque la gente dice, el niño puede salir solamente de noche. Claro. Porque hay gente que dice... Eso te habían dicho, que no iban a poder hacer deporte, capaz, por ejemplo, y sin embargo son re deportistas. Bueno, ¿qué deportes hacen? Shabat, el condo y patín. Muy bien. Fútbol y patín. Fútbol y patín. No han encontrado limitaciones, ¿no? La realidad es que siempre se entiende la limitación como algo que hay que hacerlo de determinada manera. Entiendo. Y siempre digo, nosotros podemos utilizar diferentes recursos y obtener, llegar al mismo lugar, pero desde otro lado. Y con otros tiempos, capaz. Con otros tiempos y de otra manera. Exacto. Todos somos diferentes aparte. Sí, todos. Lu, vos las entrevistaste a las chicas y las conociste. ¿Qué investigaste sobre este tema? Bueno, hablando de los números, bien decía Patricia, en la Argentina no hay un relevamiento de la cantidad de albinos que hay, pero sí se sabe, más o menos, médicamente hablando, que uno de cada 17.000 nacimientos es de personas con la condición esta, que es una condición genética, obviamente congénita. Y hay justamente un pedido por parte de Albi y otras, entiendo Patricia, dos organizaciones de albinos y albinas en la Argentina, para tratar de llevar adelante una ley. ¿Por qué? Porque las vemos así a las chicas, las vemos súper bien, pero ellos tienen, y ellas tienen muchas necesidades vinculadas, por ejemplo, con la cuestión ocular. Tienen anteojos que son carísimos, seguramente vos nos podés contar que hoy en día están carísimos. Además el protector solar, Mariana, que se considera como algo cosmético, pero si bien para todos y todas ahora sabemos que realmente es algo vinculado con la necesidad biológica, de protegernos para ellos es muchísimo más importante porque se tienen que cambiar el protector todo el tiempo. ¿Cómo es cuando hay sol, por ejemplo? ¿Ustedes se ponen? Cuando hay sol nos proponemos protector, gorra, gorra y hacia el sol. La gorra es para que no nos dé el sol porque como nos molesta tanto el sol, pues usamos la gorra y usamos los anteojos de sol porque como el sol alumbrea tanto los ojos, nos ponemos los anteojos de sol. ¿Conocen el mar? ¿Fueron al mar alguna vez? Sí, a la playa. A la playa, y en la playa están vestidas. Y si no tenemos gorra, hacemos así y no podemos ver nada. ¿Protector solar y en los horarios que realmente no corresponderían? El protector se usa para que no nos quememos la piel. Por supuesto. Porque si nos quemamos la piel nos podemos lastimar y cosas así. Seguro. Y nos ponemos protector solar para que... ¿Y en el colegio cómo lo viven ustedes esto, los chicos, por ejemplo? ¿Alguna vez sufrieron así que las carguen o al contrario? No, 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 te voy a decir algo. A mí... A mí siempre había un niño que siempre me empujaba. Taekwondo. Sí, taekwondo, aplicamos taekwondo, aplicamos taekwondo. Y yo estaba así, estamos por salir y estaba así, me empujaba dos veces. Y después bueno, hablamos. Y después bueno, hablamos y yo dije, si me haces eso, yo te lo hago. Y ahora no me metió más, ahora no me dijo más. ¿Pero le llama la atención? ¿Le llama la atención el color del pelo, el color de los ojos? En el colegio las únicas cosas son tips que se hacen. Porque el albinismo está relacionado directamente con lo que es la parte oftalmológica. Claro. Que ya te dice, la luz es la fotofobia. Exacto. Algo que se llama lo que es, tiene un histagmo, que es un movimiento de carácter involuntario para poder hacer foco. Lo que vos ves de costado, que es fuso. Claro, ellas no ven de manera tridimensional. Exactamente. Entonces, por eso necesitan sus anteojos. No todo el mundo tiene acceso a los anteojos. ¿Y las pantallas para mirar los teléfonos? Todo está en el bloqueo de anteojos, de interior y de exterior. ¿Y cuánto te salen los anteojos? No, ahora están alrededor de 500 mil pesos cada año. Buenísimo. Hay que cuidarlos los anteojos. Y más allá de eso, las obras sociales también es cierto que cuesta mucho remar. Y por supuesto que hay tips para el colegio. Por ejemplo, a veces un lápiz más negro de lo normal, un color que resalte más. Los renglones van subrayados. Que en vez de copiar del pizarrón, copio de una hoja de al lado. Son tips, tips, tips que hacen que no tenga problema. Te felicito, Patricia, como mamá, porque le buscaste la vuelta a todo. No te quedaste brazos cruzados diciendo, bueno, son albinas. Si no, no, sino que vamos a encontrarle la manera. Tenemos otros que se llaman lentes de contacto. Ah, yo tengo puestos ahora. Se llaman lentes de contacto que los albinos... ¿Te los sabés poner? Pone mamá, pone mamá. Que las albinas usan esos lentes de contacto. Son como estos, pero son de aparente. Lentes de contacto con filtro. Con filtro solar. Y los lentes. Pero como hablábamos recién, perdón. Todo es caro. Todo es difícil de conseguir. Como decía Luciana, la realidad es que si no tenemos una protección integral, lo que tienen mis hijas hoy, no todos los niños lo tienen. Y no todas las personas lo tienen. Exacto. Hay niños que no pueden salir o tienen cáncer de piel a edades tempranas. Entonces, evitemos eso. Intentemos salir adelante y desestigmatizar el albinismo de una manera muchísimo más humana. Me encanta, Patricia. Invitamos a todos a seguirte. ¿Quieres decir tus redes? Tengo patricia.avendano o avendaño y en Facebook albinismo argentino. ¿Y en Argentina cuántos albinos hay muchos? ¿Se han comunicado con vos? Sí, por supuesto. Nosotros conocemos desde Salta hasta Tierra del Fuego. Conocemos un montón. Hay un montón de organizaciones que se han distribuido. Y la realidad es que conocemos un montón. Gracias a Dios. Pudimos dar una mano. Hace poco la hace un nene en Pinamar. Y la verdad es que a nosotros nos emociona mucho poder acoger a esa familia en esas incertidumbres que yo tuve. Y que no tengan más miedo. Y que puede haber, Olga, que decías vos, muy importante en otras entrevistas, un diagnóstico temprano. Que eso es algo que está pidiendo justamente la ley. Porque ese diagnóstico temprano les sirve a los papás y a las mamás para poder hacer un tratamiento. Y que justamente la cuestión de la visión, que es una de las centrales, ¿no Patricia? Exacto. Que pueda tratarse con tiempo. Claro, porque a veces no es tan evidente el albinismo. A veces no es que son rubias y por ahí como en tu caso, en tus ojos claros. Claro, hay 22 tipos de albinismo. Pero en Argentina característicamente hay dos tipos. Pero es importantísimo que cuando nace una persona con albinismo, esa persona tenga la información de decir, bueno, el médico diga, bueno, ¿sabes qué? Tenés que ver un dermatólogo, un genetista y un oftalmólogo. Exacto. Esas tres especialidades. Esas tres especialidades para que de ahí en adelante vos sigas. Y la verdad que quiero agradecer, obviamente, porque no está de más decirlo. Hay muy poca gente y oftalmólogos que hagan baja visión. También uno tiene que entrar en ese mundo. Exactamente. Bueno, se pueden consultar todos aquellos que tengan dudas. El hospital Santa Lucía, el hospital Gutiérrez. Estamos hablando de hospitales públicos que son excelentes. Tienen su departamento de baja visión. Verónica López. Gracias, chicas, por venir a visitarme. Me encantó conocerlas. ¿Quieren mandarle un beso a alguien? Que ya nos estamos despidiendo. Y al Club La Perla porque es el que tiene todos los deportes. Pero también quiero decir algo que yo... ¿Qué pasó? Que no sé. Yo tengo anteojos y gorra. Mis compañeros no tienen. Y eso no importa porque yo no tengo que ser igual que mis compañeros, sino que yo tengo que ser yo misma. Exacto. Y eso aplica para todos, ¿sabes? Porque todos tenemos cosas distintas al resto. Los albinos tienen que usar la gorra y los anteojos para ver porque la luz molesta a los albinos. Aprendimos un montón, Mayden. Muchísimas gracias por haber venido. A Valentina también y a Patricia. Nos encantó conocerlas. Gracias a las margaritas por todos los productos de belleza que nos envían. Seguilos en arroba lasmargaritas-ok. Nos vamos rapidísimo porque está el noticiero. Chau chau. Gracias.